La vuelve a calabacear Xochitl Gálvez, cedió de manera oficial su registro ante el INE, pero como esta mujer no puede controlar ni sus palabras, ni su recita nerviosa, protagonizó tremendo ridículo a nivel nacional. ¡Un saludo y un mensaje! ¡Averta México! ¿Cómo ha de haber estado la cosa que nada más hay que ver la cara de la presidenta del INE y la cara de los representantes de partido político para ver la pena ajena que tuvieron estos personajes? Pero tienen que aguantar ahora a su candidata porque a fuerza la quisieron imponer y ahora tienen que tragarse los ridículos de esta señora. ¿Qué estarán pensando los priistas de antaño, los panistas ultraconservadores de este personaje? Se han de estar revolcando en sus tumbas al ver esta escena. ¡Presidenta! 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 ¡Presidencia! En este momento se realiza la toma de la fotografía oficial. Nótese la diferencia abismal entre la doctora Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Una mujer que no puede controlar ni sus impulsos, que es experta en el ridículo y una mujer como la doctora Claudia Sheinbaum de una sola pieza. ¡Jesús Malone la ropa a los que se han conocido! ¡Jesús Malone la ropa a la monらpa a los que se han conocido! En este momento se realiza la toma de la fotografía oficial. Pero si lo sorprendió el primer ridículo de Xochitl Galvez, agárrese porque lo que viene lo supera. De verdad que Galvez nos deja con la boca abierta con cada uno de sus descalabros. Les informamos que este auditorio cuenta con cuatro salidas de emergencia ubicadas en cada una de las esquinas. Solicitamos que durante todo el evento, entradas, salidas. Que alguien le avise de una vez por todas a Marquito Cortés que haber impuesto a Xochitl Galvez fue y es un rotundo fracaso. Ya sabemos que es bastante distraído y que la inteligencia no lo acompaña, pero que alguien por favor lo baje de la nube voladora donde anda, creyendo que van a seguir engañando al pueblo de México con este falso discurso de que es una mujer indígena, de que fue pobre, pero que ahora quiere reivindicarse y sacar adelante a este país. A exigirle al gobierno que saque las manos del proceso y a exigirle al gobierno que no permita que el crimen intervenga, manipule el proceso electoral. ¿Su opinión respecto a las encuestas, presidente? Debo decir que hoy también estamos de fiesta porque finalmente se formaliza el registro de Xochitl Galvez como nuestra banderada presidencial. Xochitl, recordarán ustedes, hace unos meses no era la favorita para ser la candidata de Acción Nacional ni del Frente Amplio por México, hoy la coalición Fuerza y Corazón por México. Xochitl fue la que los mexicanos nos pedían en las calles, en los mercados, en las plazas, en todos lados, en las redes sociales. La gente nos decía, no se equivoquen partidos, queremos a Xochitl Galvez como la candidata presidencial. Hicimos caso a la sociedad, escuchamos a la gente y postulamos a Xochitl Galvez y hoy venimos finalmente a registrarla. Una mujer valiente que tiene un origen indígena, que viene desde la pobreza pero que ha sabido salir adelante y eso es lo que le incomoda a López Obrador. Y por eso López Obrador la ataca un día sí y otro también. Porque nosotros sabemos que la elección se va a apretar y que al final la vamos a ganar. Pero quien no podía perder la oportunidad de acabarse a la candidata del PRIAN, de acabarse a Xochitl Galvez, fue precisamente Fernández Noroña ante este doble ridículo protagonizado en el INE. El ciudadano Lorenzo Gordo, que era el árbitro, que yo decía que ni árbitro vendido llegaba, que era jugador de la otra cancha, hace un discurso tramposo, falso. El ciudadano Zambrano, el ciudadano Marco Cortés, el ciudadano Roberto Madrazo, una bola de arañas, de corruptísimos que se hicieron millonarios al cobijo del poder. Los que se dicen de izquierda y les avientan unas migajitas de la mesa del poder, que son millones y es mucho para una persona, es triste. Este, manipulando. Hay gente buena fea y sí. Solo los blancos debemos votar. Ya me jodí, no podría yo votar. Los pobres aquí no cuentan. Dicen que hablan de la democracia, pero la democracia es un voto por igual, cada persona. Respetar la dignidad del ser humano. Respetar al trabajador que se para a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, para hacer dos, tres horas todos los días. Hacer una jornada de nueve horas al día. Regresar después de dos horas. No tener ningún descanso. Los únicos entretendiendo quizás sea la televisión y verlos con desprecio cuando son la base que mueve este país. Claudia Sheinbaum le dos a uno sobre su segunda competidora. Que por cierto, yo diría, está aquí en verdad, pero si llegara a la presidencia, la silla presidencial estaría llena de chicles pegados. Está llena de balas. Eso fue muy anecdótico, déjeme decir, porque ayer que fue al INE, estaba ahí esperando su turno, ¿no? Entonces traía chicles, Xochitl Galvez y se lo saca discretamente, pero pues no había manera de que no lo grabaran y lo pegaba bajo la silla. Cada día que pasa supera nuestras expectativas. Xochitl Galvez, la candidata del PRIAN, la candidata impuesta por Jesús Zambrano, por Alito Moreno, por Marco Cortés. Cada descalabro que esta mujer protagoniza nos deja con la boca abierta y ni qué decir de los escándalos de corrupción que día con día salen alrededor de esta mujer y de los que la acompañan. Pero de verdad, mexicanos, lo que acabamos de ver supera toda realidad. Nunca antes habíamos visto cómo una candidata presidencial o candidato presidencial había hecho este tipo de escenas que de verdad son de pena ajena y ofenden profundamente al pueblo de México. ¿Cómo una mujer que no sabe ni controlar sus impulsos, que hace este tipo de pantomimas a nivel nacional, puede siquiera aspirar a ser la primera presidenta de este país? Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección. Me preocupa que el presidente de la república ha sido un mal perdedor. Cuando ha perdido una elección señala fraude y hasta cuando gana, como en el 2018, se queja con amargura de las autoridades que certificaron su triunfo. El INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los institutos autoritarios y el activismo partidista del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE y el Tribunal Electoral deben de asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña. Esto es Alerta México. Yo soy Luis Jair. Escándalo de corrupción en el equipo de Xochitl Galvez. No cabe duda a mexicanos que le acaba de reventar en la cara las propias palabras de la candidata de la oposición. Un saludo y un mensaje. Alerta México. Hace unos días fue a los Estados Unidos y desde ahí le envió un mensaje al presidente Biden diciendo que debe de predicar con el ejemplo y ahora se va a tener que tragar sus propias palabras. Pues resulta que salió Samuel García a destapar un nuevo escándalo de corrupción. Encontraron al coordinador de campaña de Galvez en Nuevo León al operador político de la candidata de la oposición con un tema de corrupción de desvío de 40 millones de pesos. Esto en diferentes paraísos fiscales. Más de 10 países están involucrados en todo esto por el tema de corrupción de este personaje. Este tipo de joyitas son las que integran el equipo de Galvez. Sobre el punto de las transferencias de Paco Cienfuegos a 15 países, la denuncia que la UIF Nuevo León presentó a la fiscalía era porque encontramos que Paco, vía una facturera en Guadalupe, desvió 40 millones de pesos. Nada más imagínense, pónganlo así en su mente, 40 millones de pesos que una facturera que se llamaba MBL Services, facturaba a Guadalupe intangibles y cosas así raras. Entonces, Guadalupe le pagaba la facturera, yo creo que le va a haber facturado unos 300 millones y la facturera le depositaba a Paco, a Paco su cuenta fiscal, 40 millones. No los gana ni siendo alcalde 100 años. Aquí está ya el bandido. Oye, el coordinador de Xochitl, ¿dónde está Xochitl? Guadatalco, ¿cómo dice? ¿Viste el video? Guadatac, guadatac. Y luego sale, significa pon el ejemplo, pon el ejemplo, mira quién pusiste en Nuevo León, Xochitl. No vas a tener ni un apoyo porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León. Una rata que ha desviado dinero a 15 países. La candidata de la oposición que ha dicho mexicanos que se ha llenado la boca diciendo que en su equipo no acepta ni a rateros, ni a huevones, ni a pentontos, resulta ser que se acaba de tragar sus propias palabras pues Samuel García evidencia públicamente a este tremendo personaje siniestro. Este tipo de personas son con las que se codea, con las que se rodea la candidata del PRIAN. Todo lo que dice no aceptar, resulta ser que lo tiene metido hasta el fondo en su equipo de campaña. Dime, tú dijiste que no ibas a aceptar a quienes tres, a los que. Cateros, huevones, tienes que ser 100% capaz, 100% honesto y 100% trabajado. Solo así se saca este país adelante. Esto es casi un parto larguísimo, Xochitl. Que la ocurrencia no va para nueve meses. Por eso hay que pausar. Yo creo que las mujeres somos pausadas en ciertas cosas. No, a ver, no puede ser la misma intensidad que traes. Ahorita es tiempo de pensar qué vamos a hacer con la seguridad, qué vamos a hacer con la salud, qué vamos a hacer con la educación. Entonces tenemos que tener un grupo de gentes que piensen los problemas del país y las soluciones. De planear. Samuel García asegura que al tener tanta lana este personaje, este coordinador en Nuevo León de Xochitl Galvez, será con el único propósito, muy probablemente, de operar de manera política. Es decir, de hacer el acarreo de gente, de pagar el voto y de diferentes acciones ilícitas, de modo de ayudar a la candidata de la oposición. Pero, ¿qué es lo que dará, lo que entregará Xochitl Galvez a cambio de este tipo de favores? Nuevamente nos damos cuenta que la candidata de la oposición, aún cuando no llega todavía a la silla presidencial, ya tiene pactado todo y todos los lugares, con el único propósito de que la ayuden a llegar a la presidencia de este país. Eso es el PRIAN. Yo no me explico, no entiendo, porque hay gente que yo considero estudiada, pensante. Que defiende a Xochitl. ¿Tienen la foto de Xochitl? Hay gente, familiares míos. ¿Dónde está Xochitl? Mira. Xochitl Galvez. Nombra delegada a Paco Cienfuegos. ¿Por qué pusieron a Paco de delegado de Xochitl? Porque este canijo, con toda esa lana que tiene, fue y le prometió a Xochitl que va a comprar el voto y va a mover estructuras y le promete votos a la señora. Pues eso es lo que... Entonces ella dice, ah, Nuevo León me va a dar un millón. Tú eres mi delegado. Y fíjense nada más, la gente impresentable, que es el equipo de Xochitl. A nivel nacional, Alito, y a nivel local, Paco, que desvió siete mil millones de pesos. O sea, prácticamente nos está diciendo la señora que a Nuevo León van a comprar el voto con el dinero de Paco. Los escándalos de Xochitl Galvez continúan. No nada más tiene a impresentables dentro de sus filas, dentro de su equipo más cercano de trabajo, sino que ahora el organismo electoral, el INE, ha reportado que esta mujer es la que más ha gastado dinero en el proceso de pre-campaña. ¿Se imaginan? Todavía no inicia la campaña formal y esta mujer ha derrochado dinero a diestra y siniestra. Y ahora resulta que yo he gastado más que la señora Shemba. Dijo que... Bueno, me dijo... Me dijo ella y me dijo Tatiana, su coordinadora de voceros, que había gastado el doble de ella. ¿Por qué ella no reporta? Porque ellos son opacos. Ellos que les crean que yo he gastado el doble cuando sus eventos son súper impresionantes, nada más la cantidad de camiones que contratan. O sea, que reporten lo que es legal. Yo he reportado tal cual, porque de alguna manera también a mí el INE me sanciona todo. Llegan y a ver, y mete este dron, y mete estas sillas, y mete esto y mete el otro. Seguramente el INE con ella, pues es bastante laxo, y no está siendo lo suficientemente duro para la contabilización. Pero nada más su evento de cierre costó 10 millones de pesos. Dime cuánto le costó el evento de la Arena de Ciudad de México. ¿Cuánto te costó? A mí, 3 millones de pesos, más o menos entre la renta, lo que gastamos. Ella no lo ha declarado. Y tuvo un evento ahí que fue donde le gritaron que Clara, ¿te acuerdas? Sí. No lo tiene declarado. Yo busqué, pues a ver si me estaban rentando la Arena más o menos al mismo precio y todo, la producción del evento. En ese sentido, ella no lo tiene declarado. Y ese evento existió. Rodeada de los partidos políticos más despreciados por los mexicanos de impresentables como este operador político en Nuevo León que tiene con desvíos millonarios, rodeada de personajes tan siniestros que le han causado tanto daño a Xochitl Galvez, lo que se puede vislumbrar, mexicanos, es el fracaso que Galvez va a tener. No nada más ella ha tenido destapes de corrupción, sino que sus colaboradores más cercanos también han sido evidenciados por las mismas prácticas. De plano a la candidata del PRIAN, no hay ni cómo ayudarle. Y si ustedes creyeron que esta candidatura empezó mal, pues agárrense, porque lo que viene, el fracaso del 2 de junio, será todavía aún peor. Esto es Alerta México. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. ¡Gracias!